Este es un nuevo 2014 Jeep Compass. Este crossover tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, aire acondicionado, indicador de temperatura exterior, un sistema de audio trasero, cinturones de seguridad de tres puntos traseros, un asiento trasero plegable y regía para equipaje, con una eficiencia de 28 millas por galón de combustible para manejo en la autopista. Te ahorras tiempo y dinero. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.